Papo Lucas, señores. Buenas noches, caballeros. Un placer estar aquí con ustedes una vez más. Gracias por estar aquí. Voy a empezar con una cosita que yo le puse a esto para que ustedes participen conmigo y con la sonora. A ver si es verdad que me pueden repetir una cosita que yo voy a hacer. Yo la hago primero y ustedes me contestan. Inicia así. ¡A la 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 la! ¡A la la la! ¡A la la la! ¡A la la! ¡A la la la! ¡Que duerma con el público! Dice... La tierra de Borinquén, donde nacido yo. La tierra de Borinquén, donde nacido yo. Ahora, le voy a hacer una cosita porque quiero recordar a una gente que se merece que este recordar. La tierra de Ismael Rivera, la tierra de Tito Fuente, la tierra de Torlabón, de Andy Montañez, de Gran Combo de Puerto Rico, de Ismael Miranda, Chamaco Ramírez. Cheo Feliciano, del dueño del Toneo. No, ustedes no saben una cosa. Todos los muchachos que han participado aquí esta noche, los cantantes invitados, se fueron a prender el número que les tocaba cantar en casa de Tito Rojas. Por eso es que salieron bien. Entonces, bueno, estamos muy contentos con su participación. Y ahora le vamos a hacer una cosita que dice yo. ¿Cómo me llamo yo? ¿Cómo me llamo yo? Papo Luca. Papo Luca. Pero es que ¿cómo me llamo yo? ¿Cómo me llamo yo? Papo Luca. Papo Luca. ¿Y quién les está tocando? La Ponceña ¿Y quién les está tocando? La Ponceña ¿Y quién les estaba inspirando? ¿Y va a seguir otra vez? El claro extremero Y nos despedimos con una cosita que dice La Ponceña La Ponceña